Quizá piensas que la agricultura y la ganadería son algo rudo Bruto Algo que está ya anticuado ¿Cómo se hace eso de la cabra para que te hagan caso? ¿Cómo es? Pero tal vez no sepas que en una remota época de nuestra historia la agricultura supuso la mayor revolución en la historia del ser humano La verdad es que nunca me había preguntado eso Aquello que nos sacó de las cuevas La cueva del infierno, un lugar donde nadie ha sido capaz de avanzar más de 30 metros Lo que estáis pisando es caca Caca de murciélago y caca de serpiente Hay mucha cucaracha Y es que probablemente no hubo revolución más importante para la historia del hombre que el comenzar a domesticar plantas y animales ¿Quieres saber cómo se produjo? ¿Quieres conocer qué fue el Neolítico? Acompáñame en el siguiente vídeo ¡Vamos! ¿Vamos a vivir aquí y a trabajar el agro? Por supuesto, es nuestra oportunidad Los Simpsons renacerán convertidos en catetos desdentados ¡Cavaré las letrinas! ¡Arrancaré las malas hierbas! Y yo reprimiré lo que siento ¡Así me gusta! ¡Que comience la agricultura! ¡Vamos a comenzar por el principio! ¿Qué es el Neolítico? Pues bien, podemos definirlo como un periodo en la prehistoria de la humanidad en la que van a producirse unos importantísimos cambios con respecto al periodo anterior El Paleolítico, que ya estudiamos en este vídeo anterior En el Neolítico se van a producir unos importantísimos cambios ¿Cuáles son? Pues como ya hemos citado anteriormente La aparición de dos de los inventos más revolucionarios de la historia del hombre La agricultura y la ganadería Aquello que va a transformar el modo de vida de las personas de la época para siempre ¿Cuántos homínidos vivieron en el Neolítico? Pues seguro que más de uno ya sabéis la respuesta Uno solo Porque el Neolítico es exclusivo del Homo Sapiens ¿Por qué? Pues por diversas causas Primero porque, como ya sabemos Los homínidos anteriores ya se habían extinguido Y además porque el Homo Sapiens Es el único homínido con una capacidad intelectual Tal que puede desarrollar inventos Como la agricultura o como la ganadería ¿Cuáles fueron los orígenes del Neolítico? ¿La agricultura y la ganadería aparecieron así? ¿Plop? ¿Se plantó una semilla y ya todo el mundo podía vivir de la agricultura? Pues no El comienzo de la agricultura fue algo muy lento Que no cunda el pánico Es posible que se trate de vegetales gigantes invisibles ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En realidad les llevó milenios desarrollar a los hombres La agricultura tal y como la conocemos hoy en día Y no fue algo que ocurriera en todas las partes por igual Como ya veremos Se desarrollará primero en unas zonas de la tierra Para luego extenderse a otras Vamos a comenzar a estudiar su origen Sabiendo primero que no podemos hablar De un origen igualitario o unitario del Neolítico Porque surgió en diversas partes del mundo En épocas diferentes Desde Oriente Medio Que es la zona que vamos a estudiar ahora A otros lugares del mundo Como América Como India o China Los primeros indicios que hoy tenemos De la aparición de la agricultura y de la ganadería Datan de en torno al 10.000 antes de Cristo Es decir, esa fecha que veíamos en el vídeo anterior Que separa el Paleolítico del Neolítico ¿Y dónde? Pues en Oriente Medio En una zona concreta llamada el Creciente Fértil Que abarca a la zona de Oriente Medio Y también a la zona de Egipto ¿Por qué se llama así? Pues porque esta zona se caracteriza por unas tierras muy fértiles Es decir, que dan muchos frutos Así como la existencia de muchas especies de animales Y también de peces Porque esta zona también es abundante en ríos En mucha agua El Tigris, el Éufrates, el Nilo, etc Aquí es donde se produce la cuna de la Revolución Neolítica Os lo garantizo Probablemente no ha habido en la historia una revolución tan importante como esta Y ocurrió hace miles y miles de años Sin que hoy muchos de nosotros tengamos conciencia de ello ¿Qué ocurrió? En el Creciente Fértil en torno al 10.000 antes de Cristo Pues bien El Creciente Fértil era una zona de gran riqueza Como ya hemos visto Ello hizo que los grupos humanos nómadas Que iban y venían de esta zona Empezaz 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 Empezasen Empezasen a quedarse Menos mal Empezasen a quedarse con mayor asiduidad en este lugar Debido a su gran riqueza Lo que facilitó la observación del crecimiento de las plantas silvestres Así como también del comportamiento de los animales Dando origen a los primeros pasos lentos pero seguros en la aparición de la agricultura y la ganadería Como la población de esta zona que era tan rica no paraba de crecer Los grupos humanos que vivían en ella necesitaban alimentar a cada vez más gente Por lo que la caza y recolección que aún seguían siendo las actividades económicas más importante No daban abasto Es decir los hombres que vivían en el Creciente Fértil tenían que buscar una alternativa Para dar de comer a tanta gente Y con ello empezaron a producir su propia comida gracias a esta observación Esta razón es la que da origen al cultivo de plantas y a la domesticación de animales Este es el origen del Neolítico pero del Neolítico en el Creciente Fértil Porque también tenemos que estudiar que se produjo en otras zonas de la Tierra Como vimos anteriormente en lugares como América, India o China Y lo harán también de forma asombrosa sin estar en conexión unas con otras Salvo en Europa donde ahí sí llegará el Neolítico Influenciado por el desarrollo de Oriente Medio Una vez visto cuál es el origen del Neolítico vamos a continuar estudiando cuál es la sociedad Para luego ver la economía y también el arte de este periodo de la prehistoria Comenzando con la sociedad tenemos que saber que de momento no encontraremos grandes diferencias Con respecto al Paleolítico Es decir, esos pequeños grupos que vivían en clanes con un jefe y con especialización del trabajo Sí que será diferente el número de personas que se encontrarán en estos clanes Porque en el Neolítico nos encontraremos con clanes muy numerosos Que en un principio serán sociedades parecidas a las heredadas del Paleolítico Pero que luego a medida que va avanzando esta época Aparecerán las primeras desigualdades basadas en la riqueza Y aparecerán ricos y pobres, jefes más poderosos y personas que estarán a su merced Otra de las características fundamentales de la sociedad del Neolítico Era el haber dejado ya por fin atrás las cuevas del Paleolítico En el Neolítico, debido a la existencia de estas zonas fértiles Empezaron estos grupos a hacerse sedentarios Es decir, a quedarse a vivir en estos lugares ¿Y dónde vivían? Lógicamente ya no en cuevas, sino en cabañas sólidas Construidas unas junto a otras Formando con ello los primeros poblados En algunas ocasiones estos primeros poblados irán creciendo hasta convertirse en ciudades Algunas de ellas enormes Como es el caso del asentamiento neolítico Katal-Huyuk En la actual Turquía Este asentamiento, que llegó a cubrir una superficie de 13 hectáreas Y dar cabida a una población de entre 5.000 y 8.000 personas Comenzó a habitarse a partir del octavo milenio antes de Cristo Podríamos considerarla como la primera ciudad de la historia Hasta aquí las características de la sociedad del Neolítico Recordamos, clanes muy numerosos Las primeras desigualdades sociales Sedentarismo, los primeros poblados, etc. Vamos a estudiar ahora cómo se ganaba la vida Ya sabemos algunas características La fundamental, la aparición de la agricultura y la ganadería Pero a pesar del invento de la agricultura A comienzos del periodo del Neolítico La agricultura y la ganadería no eran la actividad económica fundamental Sino un pequeño complemento a la caza y la recolección La necesidad de nuevos alimentos Y las posibilidades que brindaba a los seres humanos La agricultura y la ganadería Hicieron que finalmente La economía depredadora cada vez fuese quedando atrás Y se desarrollase este nuevo tipo de economía La llamada productiva Que ya no se basaba en coger alimentos de la naturaleza Sino en crearlos ¿Cuáles fueron los primeros productos agrícolas Que se cultivaron en el creciente fértil? Pues fundamentalmente El trigo, el centeno y la cebada Es decir, cereales He visto lo que haces con las naranjas Si te traigo una vaca Le sacas la leche Y en cuanto a la ganadería Tenemos que destacar La domesticación de animales Como la oveja o el cerdo Así como también La aparición del perro Un animal que surge Hoy nuestro mejor amigo Debido a la domesticación del lobo Esto tuvo también una consecuencia importantísima Para el desarrollo de la sociedad Y la economía del ser humano No solo porque se pudo comer más y mejor Sino también porque se desarrolló Y se inventó Los primeros intercambios comerciales ¿Por qué? Pues porque Recordemos que durante la caza y la recolección La economía era algo autosuficiente ¿Qué significa esto? Pues que lo que te daba prácticamente Era para comer ese día o esa semana Ahora con la agricultura y la ganadería Podías producir alimentos para muchísimo tiempo Y podías hacer dos cosas con esos alimentos O almacenarlos para cuando vengan épocas peores O comerciar con ellos Es decir, si yo produzco trigo Y otra persona tiene gallinas O tiene otros animales Podemos llegar a un acuerdo Así nació el trueque La primera actividad económica del ser humano Y por último Sobre la economía Tenemos que saber que también Gracias a la economía productiva Se desarrollan otros inventos Por ejemplo Este Mmm, qué rico café ¿Qué es esto? Aparte de una taza muy molona Pues nada más y nada menos Que un recipiente Tenemos que preguntarnos ¿Cómo almacenaban en el neolítico Esos productos que iban produciendo Gracias a la agricultura? Pues gracias al invento De la cerámica Moldeando barro Y luego cociéndolo Creaban recipientes En los que podían almacenar Trigo, grano, etcétera Alimentos para luego poder guardarlos O también poder comerciar con ellos Hasta aquí las características económicas Vamos a estudiar por último Cómo evoluciona el arte Durante el neolítico Porque ya en el neolítico Se deja atrás El arte rupestre Ese que era propio De cuevas Ahora va a producirse Un nuevo tipo de arte Muchísimo más espectacular Aunque no lo creamos Durante el neolítico Junto al arte mobiliar Va a aparecer Un nuevo tipo de arte Que usa también piedras Es el megalitismo Las construcciones megalíticas Grandes construcciones Realizadas con enormes bloques de piedra Que aparecieron a mediados Y a finales del neolítico En torno al milenio quinto Antes de Cristo Como podemos suponer Para construir estas enormes construcciones Necesitaban un gran esfuerzo De toda la comunidad entera Lo que nos da a entender Que las comunidades Que creaban estos megalitos Eran muy numerosas Y estaban muy bien organizadas Además también tenían Una gran habilidad técnica Usando como podemos ver En las imágenes Unas técnicas muy sofisticadas ¿Cuál es la causa Por la que se construyen Estos megalitos? Pues realmente No podemos saberla hoy en día Pero se supone Que están relacionados Al igual que el arte Del paleolítico Con motivos religiosos Los principales tipos De megalitos Son tres El primero de ellos El menhir El más básico de todos Consiste únicamente En un gran monolito De piedra Clavado en vertical ¿Qué es que hay? ¿Qué es que hay? El segundo tipo El cromletch Consiste en un montón De menires Colocados en forma De círculo Y por último El dolmen Supone la más sofisticada De las construcciones Megalíticas Nos encontramos Con una cámara Formada por piedras En vertical Y en horizontal En la que Muchos de ellos Nos encontramos Con enterramientos Y hasta aquí Las características Del neolítico Espero que os haya Interesado mucho Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Cuando estudiemos La última de las etapas De la prehistoria La edad de los metales Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!